Pero tenemos diferencias desde hace años, con Ricardo Alemán. Con Joaquín, pues, no siempre hemos tenido discrepancias, pero últimamente sí, aunque nos respetamos. Y el Universal, pues es lo mismo. Hubo un tiempo en que no teníamos problemas, pero pasó un caso en el Universal, se los cuento, que después de seis años de no tener relaciones, hablé con el director, porque él pidió que quería tener una conversación conmigo, y la tuve con él. Y entonces, su ofrecimiento es, vamos a actuar con neutralidad, con objetividad. Pues muy bien, Juan Francisco, muy bien. Al mes de eso, en este periódico, estaba el señor Yunes, de gobernador de Veracruz. Hicieron todo un escándalo de que una legisladora, Eva creo que se llamaba, se llama la señora, Cadena, y todo lo manejaron aquí. Entonces, yo dije desde entonces, pues es mejor de lejitos, porque cuando se supone que hay acuerdo, o que va a haber un trato respetuoso, es cuando más duro. De todas maneras, yo respeto mucho al director, Eli Ortiz. Y este es, ah no, pues este, este fue funcionario, creo yo, de Calderón. Bueno, pues, otra repasada, ya no hay más, me parece. Ahí hay un conductor de radio, que me acuerdo que puso un Twitter, creo que en el 19. Estaba planteando de que él sí quería que yo me fuera a Palenque, Chiapas. Y yo, pues este, hasta intervine cuando sacaron a Carmen Aristegui, porque el dueño de MBS es Joaquín Vargas, ¿no? Una buena persona, este, y buscaba yo, pues, la conciliación, ¿no? Pero no, no se, no se pudo. Bueno, después de este repaso, Grupo Fórmula, también los dueños muy amables. Pero ahí es donde están los más acérrimos opositores a nosotros, uno tras otro, de la radio.